Muy bien, nosotros continuamos con la programación espectacular de Sentimiento Andino Tuquilla Perú a través de Cablevisión Perú. Cable más internet a un precio justo. Y quiero agradecer de manera muy especial a las chicas de Vanidades Spa. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Ellas se han encargado de mi maquillaje, de mi peinado. Han estado desde muy temprano ellas también haciéndome unos masajitos espectaculares. Así que los pueden visitar. En Multicentros Santa Clara. Segundo nivel, ahí están las chicas de Vanidades Spa. Y bueno, llegó el momento ahora sí de presentar a unos chicos que están dando la hora definitivamente. Estoy hablando del grupo Gipta de Carruaz. Fuerte las palmas, por favor, para los chicos. Han venido elegante, Dios mío. Ahora sí, ahora sí me siento entonada. Acá los chicos de este azul eléctrico y yo también de Fucsia. Estamos directo, nos vamos al matrimonio, creo yo. No hay problema. ¿Sí? ¿Tú crees? Por supuesto. Pero a ver, ¿cuál de los dos va a ser mi novio? ¿Yo, suerte tú o acá mi querido Cristian? No, no creo, ¿no? Se van al matrimonio a cantar y animar, dice. Por supuesto. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, muchísimas gracias. Primeramente quiero agradecerle de todo corazón a usted por la invitación a este bonito programa Sentimiento Andino. A la orquesta Íntegra más contentos, alegres, para poder presentar los grandes éxitos de este año 2020 que lo hemos realizado con bastante cariño. Así es. Cristian, bienvenido aquí a Sentimiento Andino. Primeramente, quiero agradecerte por la invitación a tu programa Sentimiento Andino. Y bueno, presentarles las primicias 2020 de la Orquesta Yipta de Carabaz para todos los seguidores. Así es. Me dicen que como primer tema musical tiene lo que me gusta, lo que está de moda. Y sé que también todos nuestros amigos que nos están viendo a través de Cablevisión disfrutan, que es la tunantada, ¿verdad? La tunantada, mix tunantada, es estilo huancayo. De todo corazón quiero mandarle un saludo muy especial para todos los huancainos, huancainas, que por supuesto que radican en esta bonita ciudad de Lima. Y decirles que también que muy pronto estamos por allá, llevando lo mejor, nuestras canciones, nuestro repertorio musical, para que puedan bailar y gozar en la orquesta Yipta de Carabaz. Muy bien, entonces vamos a disfrutar de este mix de tunantadas. Adelante con el musical. Toma, que toma, que toma, toma tu chelita, baila y goza, quita así en todo el Perú. ¡Ya! ¡Eso sí! ¡100% alegría! ¡100% en la música! Y ahora, al destino de la orquesta internacional, Guita de Carabaz. ¡Hurria, hurria, hurria! ¡Hos discos, os discos! ¡Echa paso, echa paso, echa paso! ¡Hurria, hurria, hurria, hurria! No hay nada entre ti Me hace daño en el corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca viste sincera Me estás causando un dolor Me querés sin compasión Ya no hay nada entre ti Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que me haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que me haces tú Me hace daño en el corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca viste sincera Me estás causando un dolor Me querés sin compasión Ya no hay nada entre ti Me hace daño en el corazón Al saber de tu traición Nunca, nunca viste sincera Me estás causando un dolor Me querés sin compasión Ya no hay nada entre ti Ya no hay nada entre ti Muy malo tu corazón Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que me haces tú Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a pagar Todo el daño que me haces tú Algún día la vas a pagar Ese palo, un palo en tu corazón Un palo ¡Cristianope y el saxo! ¡Somos yistas! Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Las caras se gritan y llorar Es mejor que ahora me vayas Juro nunca volver a amar Por Dios no me volveré a enamorar Las caras se gritan y llorar Es mejor que ahora me vayas ¡Fuera cita, puera cita, puera cita, puera cita, ruja! ¡Desde Perú, 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 Perú! ¡Sí, sí! Siempre con el corazón Llevando nuestra música Desde el Perú para el mundo entero Porque está allí está de Caruaz Dime qué pasión te quedas Me cansé de tantas mentiras Ya no puedo soportar tantos engaños Es de tu amor Puedes irte con cualquiera Dime qué pasión te quedas Que no tiene sentimientos Que no tiene sentimientos Engaños de tu amor Dime qué pasión te quedas Ahora que todo ha terminado Ahora que todo no ha terminado De decirte con cualquiera Ahora que todo no ha pasado No me busques por favor Ahora que todo no ha terminado De decirte con cualquiera Chau Chau Yipta, Yipta de Carguaz, en tu corazón, la marquita bonita. Qué bonito mix de tunantada al estilo de nuestros amigos de Yipta de Carguaz. Mi querido Roosevelt, cuéntame un poquito acerca de este mix de tunantada. Bueno, son canciones que realmente llegan al corazoncito enamorado y a la vez al corazoncito decepcionado. Como antes te decía, nosotros los chicos de la orquesta Yipta de Carguaz, en que empezamos por mi hermano Cristian, de quien les habla Roosevelt, lo hemos realizado con bastante cariño, con mucho amor, para el deleite de cada seguidor, hincha de la orquesta Yipta de Carguaz. Y bueno, Cristian, cuéntame, ¿números de contratos? Números de contrato, 97, 17, 56, 42, 3, 9, 43, 33, 96, 82. ¿Y cómo? Directamente con Roosevelt y Cristian. Ahí está. Chicos, ¿cómo los ubicamos en las redes sociales? El página oficial de la orquesta Yipta de Carguaz es Orquesta Internacional Yipta de Carguaz, y de acá de mi hermano también, Cristian Rusba Ñope, y mi persona Rusba Ñope, Cadillo también. Ahí está. Y dime, ¿a través de YouTube también podemos disfrutar de sus temas musicales? Por supuesto, nos encuentran en YouTube, en todas las redes sociales, ¿no? Y queremos agradecerle una manera especial a mi gran amigo Cristóbal, a nuestra amiga Valeria, que siempre también nos apoya incondicionalmente, por todas las redes. Muchísimas gracias a todo corazón, mis grandes amigos. Así es. Dime, ¿qué se viene para este año 2020? ¿Una nueva producción, tal vez? Bueno, a fines de este mes, o quincena probablemente del mes de marzo, vamos a estar lanzando también el videoclip de los cuatro primicias de 2020. También se vienen muchas giras, se vienen muchas novedades, y solamente a mí me queda agradecer a Diosito Lindo por tanta bendición que nos brinda, y a la vez también agradecer a todo el público maravilloso de todo el Perú, que siempre nos respalda en cada concierto que realizamos. Definitivamente, el artista sin el público no es absolutamente nada. Lo justo, ¿no? Yo creo que los artistas siempre nos alimentamos, ya podría decir, de los públicos, ¿no? Porque sin ellos, yo creo que nosotros los artistas no seríamos nada. Muchísimas gracias, Roosevelt, Cristian, muchas gracias por estar el día de hoy aquí en Sentimiento Andino. ¿Se viene a continuación qué canción? Se viene este... ¿Por qué te viste, carajo? ¿Por qué te viste, carajo? ¡Uy, Dios mío! ¡Qué fuerte los chicos, hablan fuerte y claro! Muy bien, para todos ustedes, este lindo tema musical. ¡Adelante! Y casi en todo el Perú ¡Vamos! 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 ¿Por qué te fuiste a escararjo sin darme una explicación? ¿Por qué te largaste sin decirte nada? Aprovechando mi ausencia te fuiste lejos de mí ¿Dónde estarás? ¿Con ti que habrás sido? Acostumbrada a dejar maridos aquí y allá Tú no sabes querer, tampoco sabes amar Tú no sabes querer, tampoco sabes amar No sabes nada de nada Y te pregunto qué es el amor ¿Qué me querías? Acostumbrada a dejar maridos aquí y allá ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiarás? ¡Jugadora! ¡Chita de Caruá! ¿Te gustan jugando los sentimientos? ¡Ven a bailar! ¡Y ven para bailar! ¡Ven para rezar! ¡Por qué es la chita de Caruá! ¡Y dale, 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 dale! ¡Para la costa! ¡Para la sierra! ¡Para la selva! ¡Quita! 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 Las chicas quieren llorar con esta canción ¡A ver, a ver, a ver! ¿Por qué te fuiste a escararco sin darme una explicación? ¡Hoy me pregunto! Apobichando mi ausencia, te fuiste lejos de mí Acostumbrada a dejar maridos aquí y allá Es su hobby, es su hobby Pensando que por tu amor me borracho Pensando que por tu amor me borracho Pensando que por tu amor me borracho Soy de corazón valiente Este corazón Este corazón ahora está más fuerte No te equivoces, bendita ¡No te equivoces, bendita! Si no no es Cris Peña Oye Valeria Solis Linda y hermosa guanuqueña Así que móvalo, como tú sabes Así que móvalo, como tú sabes Así que móvalo, como tú sabes Chica yica, para bailar Chica yica, para gozar Vamos, Callejón de Bailas A Callejón de Conchungos Con cariño Buenas, ya sé Familia, lluvia Y en Caruaz La increíble Claudia Ciceli Así, así, así Para tu chernita, toma Para tu chernita, toma Para tu chernita, toma ¡Córate! Sigue, 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 sigue Vamos a bailar, vamos a gozar Chica yica, yica, yica en tu corazón Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Chica yica, yica en tu corazón Chica 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 yica en tu corazón Siga, 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 Siga Y todo el Perú quita solo para ti Gracias por ver el video